Hola, muy bien. Buenas noches. Como todos los miércoles estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofi, buenas noches a ustedes los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempos de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre justicia amenazada, jueces de garantías y magistrados exigen mayor protección de las autoridades. Les contamos por qué. Imprudencias a domicilio. Cada vez son más frecuentes los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados los domiciliarios o entregadores de aplicaciones. ¿Qué dicen los autores de estas infracciones? Una entrevista con la concejal de Cali, Alexandra Hernández. Y al cierre, el libro Voces Valientes, de la periodista Paola Gómez, historias de resiliencia que aportan a la construcción de paz. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con la historia de jueces y magistrados que reclaman mayores medidas de protección por constantes agresiones a los que se ven expuestos en el Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano. Tienen en sus manos impartir justicia y tomar decisiones que afectan la libertad de peligrosos delincuentes, pero sí esperan un poco más de compromiso por parte de la policía, mayor protección para evitar amenazas, intimidaciones de las que son víctimas permanentemente. Con la historia, Sofía Plaza. Este fue el caso más reciente que se presentó en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cali, familiares de un detenido que se enfrentaron a la fuerza pública. El caso puso en evidencia la problemática que están sufriendo los jueces de control de garantías y magistrados en Cali, quienes son víctimas de agresiones por parte de detenidos y familiares durante las audiencias que se adelantan en el Palacio de Justicia. Nosotros no tenemos protección, no tenemos seguridad, no tenemos vehículos blindados y nos enfrentamos a bandas criminales, nos enfrentamos a grupos armados, lo que se llaman los grupos armados residuales que están funcionando ahora, que son las antiguas disidencias y aquí se manejan todos los negocios de mayor complejidad y de mayor connotación social. Y es que los funcionarios de la rama judicial solicitan mayor seguridad no solo al interior de las salas, sino al salir de ellas. En estos momentos nos toca salir a buscar el carro al parqueadero porque no tenemos parqueadero interno, sin ningún tipo de protección, salir por la misma puerta donde hay 50 personas a las que acabamos de dejarle al hermano, al papá o al hijo en establecimiento carcelario. Este es un tema bastante delicado de la seguridad que se está generando en el Palacio, primero se da por la falta de personal de seguridad, aquí hay muy buenos custodios, hay muy buenas personas encargadas de la seguridad, pero realmente son escasos. Las audiencias no es suficiente, ya que en muchos casos se judicializan hasta 30 personas. Entonces sí necesitaremos que realmente se revisen los protocolos frente a esta traída masiva de bandas delincuenciales para ser judicializadas, porque ahora sí es cierto que el espacio y el número de personas que va a haber aquí realmente no va a dar la capacidad para una respuesta inmediata, porque por ejemplo aquí ya no ha habido intentos de fuga. Así mismo los jueces hicieron un llamado a la comunidad para que entiendan que están cumpliendo con su deber y no deben tomar represalias en su contra. Cada vez son más frecuentes los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados los domiciliarios de aplicaciones en Cali, Gildardo. Sofí, siempre van deprisa, viajan por los andenes, transitan en contravía a gran velocidad y como si fuera poco hablando por celular. Son estos jóvenes que entregan domicilios de aplicaciones, pero que se han vuelto en el dolor de cabeza para la movilidad caleña. Van casi siempre de afán, se suben por los andenes, transitan en contravía, se pasan los semáforos y mientras tanto hablan por sus teléfonos celulares. Son los domiciliarios de aplicaciones que en los últimos meses se han convertido en los actores viales con mayor número de infracciones en las calles de Cali. Ah, no, las vías están en contra, uno tiene que ingeniárselas para poder llegar allá a tiempo. Uno debe cumplir con las leyes, las normas, no comerse los semáforos en rojo, no irse en contravía, etcétera, etcétera. Entonces eso lo hace demorar a uno. Obstruir la movilidad por culpa de las riñas podría traer multas millonarias. Si hay una obstrucción de la vía, se sanciona con unas multas equivalentes a 15 salarios mínimos diarios vigentes. Lo más grave es que por culpa de sus imprudencias ponen en riesgo sus vidas, ya que cada vez son más frecuentes los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados, como explica William Bermúdez, subcomandante de tránsito. Es la imprudencia en la conducción, en lo que tiene que ver con zigzagueo, el exceso de velocidad, que es la principal causa de sinestralidad en mi ciudad, teniendo en cuenta la celeridad que quieren dar en su entrega. Otro fenómeno de quejas recurrentes por parte de la ciudadanía es el parqueo de ellos en lugares donde se amotinan y eso genera entonces congestiones vehiculares y en algunos momentos la ocupación del espacio público genera tráfico lento. Según las autoridades, trabajar como domiciliario o rapitendero es completamente legal. Sin embargo, algunas de las conductas que podrían ser sancionadas son las riñas entre sí por pedidos o el perjuicio que ocasionan a la movilidad generando embotellamientos o accidentes. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias de Magazine Pacífico. Buenísimo, a ver si de pronto así logramos que los muchachos se integren más a hacer deporte y se alejen de las drogas, que es lo que está persiguiendo el alcalde y perseguimos nosotros también. Ahí arreglamos la cancha como queríamos y para que los niños diviertan. Es como un paso más adelante para nosotros. Con nosotros ha sido excelente. Nosotros no tenemos sino palabras de gratitud para él, porque nos ha cumplido con todo lo que nos ha prometido y nos dio antes más de lo que le estábamos pidiendo. Gracias alcalde por esta hora y que nos dure en esta cancha. Por Palmira, vale la pena invertir. La siguiente es una mención comercial. La edad de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en Cali es cada vez más baja. Por eso la Fundación Santa Inés anuncia su diplomado en la elaboración de planes de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones comportamentales en instituciones educativas, dirigido a docentes y directivos. Mayores informes Fundación Santa Inés, teléfonos 402-4024 y 321-741-0895. En Odontolísticos, el testimonio de los pacientes es nuestra mejor carta de presentación. La verdad, mi experiencia ha sido extraordinaria. Lo recomendaría al mil por ciento. Ellos transmiten mucha confianza y pues los resultados que yo quería los obtuve y realmente ha sido lo mejor. Odontolísticos, doctores Sacha Viveros y Fabián Andrés Bravo, profesionales independientes dedicados a la odontología holística. Visítanos y te acompañaremos a sonreír desde el corazón. Implantología oral, odontología estética y ortodoncia. Calle Novena, número 4669, consultorio 201A, Centro de Profesionales La Novena. Teléfonos 373-7760 y 311-320-0359. Odontolísticos, porque tus dientes hacen parte de tu historia. Cali y la región amanecen con la UFM, información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitada esta noche a Magazine Pacífico, la concejal de Cali, Alexandra Hernández, sedeño. Es concejal de Cambio Radical y nos acompaña esta noche. Alexandra, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gildardo. Un saludo a usted y a todos los que nos están viendo. Bueno, Alexandra, usted nació en Palmira, pero es caleña por adopción. ¿Cómo terminó una hija de educadores involucrada en la política? Bueno, caleña de corazón y de adopción. ¿Cómo terminé? Mi papá, sí, como educador, amaba servir y mi papá hacía política para servir. Usted es una mujer con una gran fortaleza espiritual. ¿Está asociado esto un poco al haber podido superar casi que de manera milagrosa una grave enfermedad? Y tener un hijo que es un milagro de vida médicamente comprobado. Desde niña siempre me he inclinado a orar y acercarme a Dios. A los 32 tengo mi primer milagro que es un niño y hace ocho meses una situación que tuve con un tumor de páncreas. ¿Que ha estado superado? Superado. Usted es madre cabeza de hogar, tiene un hijo que ya es un adolescente. ¿Qué tan importante es su hijo en su vida y en su trabajo político? Pues es mi todo, es mi fuente de inspiración. Por él cambié mi vida, por él cambié, me quise graduar de abogada y ha sido mi inspiración. Siempre he dicho hacer las cosas bien para poder tener una estabilidad y la estabilidad y el hacer bien. Sobre todo el trabajar bien, con corazón, inspirada en ese muchacho, pues hoy me tiene como concejal de Cali. ¿Por qué quiere volver a ser concejal de Cali? Porque siempre me ha gustado servir, porque me he destacado entre una de las mejores concejales del municipio de Cali y porque quiero seguir trabajando por los temas sociales del municipio. ¿Cuáles son los temas que más le apasionan en ese trabajo desde el consejo? Todo lo que tenga que ver con niñez, turismo desde el punto de vista del emprendimiento, violencia entre lo familiar, todos los temas que son del ser. Alexandra, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. A ti, Gildardo, muchas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. A Alex Arquero, Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Playa Piangüite es una exótica playa en las costas del Océano Pacífico rodeada de exuberante naturaleza, paisajes de ensueño y la mejor propuesta gastronómica del Pacífico colombiano en la sazón de Lucrecia. A solo 25 minutos de Buenaventura en Lancha Sallamar. Vamos a Piangüita, reserva ya, 321-801-5609. La siguiente es una mención comercial. La edad de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en Cali es cada vez más baja. Por eso la Fundación Santa Inés anuncia su diplomado en la elaboración de planes de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones comportamentales en instituciones educativas, dirigido a docentes y directivos. Mayores informes, Fundación Santa Inés, teléfonos 402-4024 y 321-741-0895. Curar las hernias discales sin necesidad de acudir a la cirugía es posible. Los exitosos resultados de la ozonoterapia así lo demuestran. Doctor Francisco Moscote, especialista en medicina regenerativa y del dolor. Teléfonos 315-557-8033 y 379-9645-CALI. Porque tu bienestar y calidad de vida son una prioridad. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico. Nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitada a esta hora, Andrea Arango Gil. Es directora administrativa de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali. Y está como parte de la organización de un evento que empezó hoy, que termina mañana, que se ha denominado Cali Epicentro Desarrollo y Paz. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Gildardo. Buenas noches a todos los televidentes de Magazine Pacífico. Hablemos un poco de este evento Cali Epicentro Desarrollo y Paz. ¿Quiénes son los expertos que tendremos? ¿Qué busca? Bueno, Cali Epicentro Desarrollo y Paz es un proyecto que inició en el año 2016, liderado por cuatro instituciones. Alcaldía de Santiago de Cali, a través de su Secretaría de Paz. Tenemos a Propacífico, Consorcio Ciudadano y la Sociedad de Mejoras Públicas. Inició con el objetivo de generar actividades de impacto internacional en Santiago de Cali, que nos hable sobre temas de desarrollo. Este año, como tú lo dices, hoy iniciamos. Mañana tenemos una agenda muy interesante. Una, digamos, para un abrebocas de nuestros speakers. es el vicealcalde de una de las ciudades más importantes del mundo, Nueva York. Philip Thompson estará acá también contándome estrategias, proyectos, programas que están desarrollando y que de alguna manera han impactado positivamente en Nueva York. Hablemos brevemente de lo que serán esos ejes temáticos que se van a abordar mañana. Claro que sí. Tenemos tres ejes temáticos, que es competitiva económica, calidad de vida y ciudad verde. Este año le estamos haciendo un énfasis muy importante al tema del cuidado del medio ambiente. Recordemos dónde se cumple el evento para quienes están interesados en él. Claro que sí. Mañana los esperamos a las ocho y media de la mañana en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Andrea, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchísimas gracias. Andrea Arango Gil, que es directora administrativa de la Sociedad de Mejoras Públicas en Magazine Pacífico. El ex arquero Alexis Viera, una joven abogada bogotana y un paciente que llegó desde los Estados Unidos, lograron recuperar la movilidad gracias a las técnicas empleadas por el equipo médico del Dr. Canencio. Todos llegaron en sillas de ruedas y ahora ya están dando sus primeros pasos. Primero fue el ex arquero Alexis Viera que perdió la movilidad de sus piernas tras un fleteo del que fue víctima el 26 de agosto de 2015 en el sur de Cali. Los médicos le dijeron que no volvería a caminar, pero de la mano del Dr. Canencio logró lo que parecía imposible. Lo primero que hice fue conectarme con Dios. Dios me mostró el camino, Dios me puso en el camino al Dr. Canencio. Y bueno, gracias al Dr. Canencio y la ayuda que él me ha dado, no es imposible. Tú puedes. Si yo pude, tú también. Mira, estoy de pie. Mira, y puedo caminar. ¿Dónde está el imposible? ¿Dónde está el imposible de los médicos? No existe. Hace unos meses, los medios nacionales registraron el caso de Sandra Liliana Rojas, una joven abogada herida en su columna por un fletero en Bogotá. El diagnóstico era el mismo de Viera, pero en poco tiempo comenzó a dar sus primeros pasos. ¿Qué piensas, Sandra? Que en la mano de Dios todo es posible. ¿Qué estás haciendo? Caminando. Hoy en día ya doy pasitos, ya camino. El último caso fue el de Anderson Mogollón, quien después de un grave accidente en los Estados Unidos, en el que perdió la movilidad de sus piernas, viajó a Cali para ponerse en manos del Dr. Canencio. En solo unas semanas, los resultados han sido evidentes. La verdad, yo vine acá solo con dos meses que me puedo quedar. Y me dijeron, en dos meses usted se va caminando en caminador. Y ya lo estoy haciendo en menos de un mes. Somos la alternativa científica para muchos pacientes. Tenemos nosotros 11 sedes en el país, de la cual si usted está interesado en una asesoría, también lo hacemos a nivel virtual, a nivel internacional. Y lo más importante, en estos números telefónicos, si usted necesita una asesoría, hoy día, de trauma raquimedular, lo tenemos. Usted necesita de asesoría de cáncer, una segunda opinión, lo tenemos. Es importante que usted sepa de que hay una alternativa científica. Los avances de estos pacientes son el mejor testimonio de las bondades del tratamiento que ofrecen los médicos del Dr. Canencio para personas que han perdido la movilidad de sus piernas por trauma raquimedular. A Alex Arquero, a Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio. Medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio. Consultas 316-827-5228. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Ubicado en el kilómetro 7 de la vía Dapa y a solo 15 minutos de Cali, Rascamandapa es el sitio ideal para compartir en familia o celebrar una ocasión especial. Un restaurante, bar, show, donde puedes encontrar fin de semana, show de baile, show de circo, show de cantantes y obviamente un ambiente familiar, una excelente vista y unas excelentes locaciones para poder disfrutar un día en familia. Con una vista privilegiada, los juegos abiertos desde el mediodía se convierten en una de las principales atracciones para los niños. Un poco más tarde, un show de circense sorprende a los asistentes que a esa hora ya disfrutan de la oferta gastronómica en donde los platos típicos de la región son los preferidos. Estamos abiertos desde el lunes hasta el viernes, en horario de la tarde y hora de la mañana, desde mediodía. ¿Qué encontramos en la tarde o entre semana? Planes románticos, una buena vista, una buena cena y obviamente una buena música. Los visitantes son el mejor testimonio de este maravilloso encuentro con la belleza paisajística y una temperatura agradable de este lugar. La siguiente es una mención comercial. La edad de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en Cali es cada vez más baja. Por eso, la Fundación Santa Inés anuncia su diplomado en la elaboración de planes de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones comportamentales en instituciones educativas, dirigido a docentes y directivos. Mayores informes, Fundación Santa Inés, teléfonos 402-4024 y 321-741-0895. Restaurante 10 y Punto Creamos nuevas experiencias gastronómicas para clientes exigentes y de buen gusto. Restaurante 10 y Punto Calle 10, número 1641 374-7215 Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Con gran preocupación ve el Consejo de Yumbo dos fenómenos que están afectando el medio ambiente en la zona montañosa de ese municipio. El primero, la reforestación con pinos y eucaliptos que están acabando con los nacimientos de los ríos. Y el segundo, los graves incendios forestales que se han registrado en los últimos días. Leonardo Quintero, con el informe. Para el concejal Carlos Arturo Villaluna, una de las mayores preocupaciones en la capital industrial del Valle ha sido la del medio ambiente. Desde hace dos años viene advirtiendo sobre el tema de la reforestación con eucaliptos y pinos en zona de nacimientos de fuentes hídricas en Yumbo y La Cumbre. Para el concejal de Yumbo, Carlos Arturo Villa, uno de los enfoques del Plan Nacional de Reforestación, en donde se paga para reforestar con pinos y eucaliptos canadienses y no con especies nativas, es una de las causas de este fenómeno. El gobierno, el ministro del Medio Ambiente, tienen que mirar si en verdad los cultivos de pino y eucaliptos son beneficiosos para la tierra y para la seguridad alimentaria. En el consejo continúa señalando la misma problemática que ha secado nacimientos de ríos en sectores de ladera en un municipio con restricciones de agua potable. Pues el tema ambiental a mí me preocupa, inclusive creo que el único concejal que se ha atrevido a denunciar a la CBC por no poner cuidado al medio ambiente y esa denuncia la elevé ante la Procuraduría Ambiental y Agraria de nuestro departamento. Pero en esta temporada de sequía Yumbo se ha visto afectado por graves incendios forestales que en el consejo se han denunciado, como el registrado a mediados de septiembre, en donde se consumieron 400 hectáreas de pasto y bosque en Guavina, Cerro Gordo y Mediodapa. Son manos criminales las que están ocasionando los incendios, son inhumanos porque no entienden que en esos bosques hay vida, hay fauna y le estamos quemando la casita a la fauna que hay en nuestros bosques en el municipio de Yumbo. ¿Qué tal que a nosotros nos quemaran nuestra casa? Una labor de concientización, ya que es la preservación del pulmón planetario, pues bosques y pastos conservan la vida de la fauna, regulan el clima y protegen el agua que es vida. La periodista y jefe de redacción del diario El País de Cali, Paula Gómez, lanzó su libro Voces Valientes, en el marco de la feria Oiga Mirelea. Se trata de 17 historias de perdón, tenacidad y resiliencia que le dejan al lector una reflexión sobre el valor de perdonar para desde allí aportar a la sociedad que ha sido golpeada por el conflicto armado durante 50 años. Alejandro Bosa con el informe. Ella es Paula Gómez, reconocida periodista caleña, quien por años se dedicó a cubrir el conflicto armado en las zonas del occidente colombiano, más golpeadas por la guerra actualmente. Se desempeña como jefe de redacción del diario El País de Cali. He hecho estudios en periodismo de paz, de género, de ciudad, de desarrollo para el cambio en América Latina. Su trabajo de reportería de más de 20 años le permitió conocer de cerca historias de víctimas y victimarios. 17 crónicas dieron origen a su primer libro Voces Valientes, que fue presentado esta semana en Cali. Es una apuesta por darle voz a quienes normalmente se tienen que comunicar solo en el momento en que les ocurre la tragedia y después nos olvidamos un poco de qué ha pasado con sus vidas. El libro de Paula Gómez es también un homenaje a quienes tienen el valor de perdonar y pedir perdón. La historia del sargento Lazo, que decide perdonar 70 veces 7 a las FARC, pese a haber sido el secuestrado que mayor tiempo estuvo en poder de esta guerrilla en la selva, que estuvo con John Frank Pinchado, que vio todo el caso de Ingrid Betancourt. Es un momento muy complicado el que estamos volviendo a abrir, es una página muy dolorosa que se está reabriendo y que justamente por ello cobran especial valor estas historias. El libro que también dignifica a la mujer será expuesto por su autora en la próxima Feria del Libro de la Ciudad. Va a estar en Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Cali. Va a ser presentado el 16 de octubre a las 5 y 30 de la tarde en la Carpa Calilé. 22 años de experiencia como reportera, editora y jefe de redacción del país forjaron el talante y sensibilidad de Paola Gómez, que tiene además estudios en periodismo para la paz, equidad de género, investigación, periodismo cívico y para el desarrollo social en América Latina. Su libro Voces Valientes hace parte del Museo Virtual de la Memoria y el Conflicto del Valle. Se encontrará en la red de bibliotecas públicas de la ciudad y el valle. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba magazine pacífico. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. También puede repetir esta y otras emisiones en nuestro canal de YouTube Magazine Pacífico. Volveremos en una semana con más historias de nuestra gente en nuestra región. Como siempre, miércoles 8 de la noche por Telepacífico. Hasta entonces. Gracias por ver el video.